Hola, soy Ledia Astaroth, bienvenidas a los videoconsejos de Elena Galdós. Ya sabes que por tan solo 10 euros los 10 minutos puedes hablar conmigo marcando el 91 838 8028. Hoy seguiremos hablando de los colores del aura. En un anterior videoconsejo que puedes encontrar aquí mismo en elenagaldós.com hemos visto los diferentes tipos de aura que hay y su relación con los chakras. Hoy veremos los principales colores que puede representar el aura. Que son, aura de color azul, es propio de las personas honradas, positivas, joviales, calmadas, sinceras y con gran seguridad en sí mismas. Estos individuos suelen ser muy espirituales y generalmente cuentan con buena salud. No obstante, las auras de color azul, color azul apagado, pueden relacionarse con estados de depresión, melancolía o mal humor. Aura de color violeta es la espiritualidad y el amor incondicional en su máxima expresión. Se trata de seres prácticos que saben lo que desean lograr en su vida. Aura de color rosa, la tonalidad que tienen los amantes del arte, la belleza y de lo místico. Las personas humanitarias y compasivas que han alcanzado el equilibrio entre lo material y lo espiritual. Si se trata de un rosa oscuro, el individuo puede tener o tiene una tendencia a ser inmaduro. Aura de color rojo. Caracteriza a seres pasionales y afectuosos, con espíritu de liderazgo y ganas de vivir. Se relaciona con personas fuertes, de ego elevado, que desean alcanzar el éxito en el mundo material. Generalmente son muy nerviosos, impulsivos y egoístas. Aura de color amarillo. Aquellos que tienen este tono predominante en su aura suelen ser creativos, optimistas, alegres, de gran sentido del humor y rapidez mental. Aura de color bronce. Tienen un corazón muy puro y siempre van por la vida con las mejores intenciones. Su inocencia es casi una inocencia infantil. Y eso a veces les puede traer algún problema ante personas no tan puras como ellos. Aura de color naranja. Emana en individuos considerados creativos, cordiales, solidarios, llenos de energía y con muchas ganas de vivir. Si el naranja es un tono apagado, es posible que el individuo sea ábaro, materialista y egoísta. Aura de color verde. Es el color de la simpatía, la calma, la confianza, el sosiego y la tranquilidad. Está directamente relacionado con dotes para la sanación y la creatividad. Sin embargo, si el verde es oscuro, es sinónimo de celos e inseguridad. Aura de color blanco. Estas personas suelen amar la verdad, la paz, la armonía y la espiritualidad. Generalmente son idealistas. Aura de color índigo. Es una persona cariñosa y muy comprensiva. Son personas muy intuitivas y también muy lógicas. Como contrapartida, el individuo con color índigo puede llegar a convertirse en el perfecto manipulador. Aura de color dorado. El individuo con color dorado siempre aspira a las metas más elevadas. Es incapaz de ir por la vida sin un objetivo que muchos considerarían imposible. Como contrapartida, el individuo con color dorado puede llegar a exigirse mucho a sí mismo. Aura de color plateado. Tiene el don de la creatividad y su poder mental es muy fuerte, pero le falta saber canalizarlo correctamente. Es el más idealista de todos. No es una persona muy activa y eso le puede traer problemas incluso de salud. Los colores oscuros, negro, gris y marrón son tonos que reflejan desequilibrios emocionales o dolencias físicas. Individuos con estas características suelen estar llenos de ansiedad y de angustia. Lo cual se traduce en comportamientos superficiales y agobiantes. Bueno, pues esto es todo por hoy. Ya sabes que puedes encontrar muchos videoconsejos como este en elenagaldos.com Y recuerda que si lo que quieres es hablar conmigo directamente, por tan solo 10 euros en los 10 minutos puedes hacerlo, marcando el 91 838 8028. Un beso y hasta mañana.